¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Ya estoy en Barcelona ¡Hostia! Miren que luz, que vistas, que todo Bueno, que ya estoy en Barcelona Y que en un ratito nos vemos en el canal de Ibai En Disaster Chef Que va a ser muy divertido Y a ver si ganamos Gente, mirad lo que hay en el hotel O sea, what? Oh my Ya estamos aquí Mira, yo ya, nos hemos preparado aquí esto Por si acaso, no lo tiene nadie, eh Nos lo hemos preparado nosotros Por si acaso, para tirarlo para allá Al que le demos Vamos 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 Vamos